Un saludo para todos, vamos a esperar que se vayan conectando las personas para empezar este especial de preguntas y respuestas. Gracias por ver el video. Un saludo para todos, a Wilma, a todos los que se están conectando, yo les pague, les pague por sus oraciones. Vamos a dar un minutico que se conecte a todas las personas, que los saludemos a todos. Muy bien, de Tuguavalle, de Tunja, Cali, Estados Unidos, de Leticia, un saludo para todos los de Leticia. Miguel, de Medellín, Moravia, muy bien. Caldas, muchas gracias, Andrés. Me veo bien, pero todavía estoy en recuperación. Les pido mucha oración, todavía es duro. Todavía tengo muchos mareitos, muchos dolores. Bueno, ahí va la recuperación lenta. Ahorita el 30 que tengo quimio para que todos oren por nosotros. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Una oración de todos ustedes. Tengan ayudado mucho y les pido una suerte. Muy bien, ellos se van conectando. Se van yendo conectando. Bueno, vamos a empezar este especial. Qué alegría poder estar con ustedes. Muy bien. Qué belleza Dora. Ay, Denise, mamá de cinco hijos, felicitaciones. Muy bien. Estos programas te van a ayudar mucho. Vamos a empezar con una oración. Vamos a pedirle a nuestra señora que nos acompañe en esta noche, que nos ayude. Que protéan nuestras vidas. Vamos a encomendarles a nuestra señora, a nuestro señor, especialmente a Don Bosco. Que cuide a nuestros niños. Que cuide a nuestros hijos. Que nos dé la gracia de poder cumplir esta misión del cielo tan linda. Que es esta misión de llevar hijos al cielo. Educarlos para que sean santos. Para que puedan ayudar a esta sociedad que está tan deformadita. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dame soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un saludo para todos los que se han ido conectando. Qué alegría que podamos estar acá. Les digo que hemos querido hacer estos programas. Primero, por una respuesta a Dios, que nos ha dado tanto, que nos ha dado la alegría de ser padres. Desde acá, también encomiendo al Señor, a todas las personas que no han podido tener bebés, que no han podido tener hijos. Y con todos ustedes, le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios por este don tan lindo. Sabemos que este es un tema donde vamos a tener mucho para aprender entre todos. Y vamos a tener mucho para estudiar. Pero que sabemos que es un tema de una misión especial que tenemos nosotros como matrimonios. Nada más hoy, veía la noticia de una iglesia de Estados Unidos que iban a convertir en mezquita. Y bueno, me dolía el corazón. Me dolía el corazón porque muchas de estas cosas están pasando. Porque ellos están creyendo más en la paternidad y la maternidad que nosotros, que tenemos la plenitud de la verdad. Porque si nosotros no tuviéramos miedo y si tomáramos en serio la educación de nuestros hijos, les aseguro que la misión que le haríamos al cielo para todas nuestras patrias y para nuestra iglesia sería espectacular. La cantidad de vocaciones que han salido de familias santas, de madres educadoras, de padres abnegados, es increíble. Cuando uno, por ejemplo, lee la vida de Benedicto XVI, sobre todo la última biografía de Peter Seward, uno ve la importancia de los padres de familia. Decía Benedicto que siempre recordaba la fe de su madre, la piedad de su padre, que nunca se le iban de sus recuerdos ver a su padre arrodillado rezando el rosario, que esa imagen de su padre trabajador y con esa piedad tan linda, no es una piedad extraña, no. Es una piedad natural. Esa naturaleza que nos lleva a amar a nuestro Señor y adorarlo, que eso le marcó, le marcó el corazón. Entonces, bienvenidos. Así es. Es muy lindo ver cómo, pues, todo el testamento de Papa Benedicto XVI. Y en lo que él deja escrito, agradece primeramente a su familia. O sea, quedó sumamente agradecido y tal vez todo lo que él fue, se lo debe a sus papás, a su ejemplo. Y uno también se da cuenta que estas grandes personas, estos santos, que fueron tan marcados por su familia, fueron también educados en las cosas sencillas, en las cosas humildes, donde hay mucho amor, donde hay mucha unidad, pero todo desde lo cotidiano. A mí eso me parece muy bonito porque eso nos da una esperanza muy grande a nosotros como padres, de que no es hacer cosas demasiado grandes o demasiado extraordinarias. Bueno, ya Dios tendrá, cierto, un fin para cada matrimonio y para cada familia y una misión específica. Pero él nos pide que desde lo cotidiano podamos nosotros también como transmitir esos valores, ese amor, que todos crezcamos como familia. Pero uno siempre ve estas familias tan sencillas, desde su trabajo, desde lo que hacen, desde lo pequeño, desde el hogar, desde sus quehaceres, en cosas tan sencillas como podían enseñar tantas cosas. A mí eso me impacta demasiado. Y también creo que es una esperanza para todos nosotros que tenemos que empezar desde lo pequeño, desde lo que podamos hacer y desde lo cotidiano hacerlo con constancia, con virtud. Pedirle pues obviamente la gracia al Señor, porque eso sin la gracia pues es imposible, pero que no, es una esperanza muy grande y un llamado muy grande a sobrenaturalizar todo lo que hacemos con nuestros hijos, desde lo cotidiano, desde lo pequeño, de la forma más natural, viviéndolo con muchísimo amor, unido en gracia, que es más, pues tiene mucho más mérito. Te dice mi esposa, es muy importante, porque la primera aclaración que queremos hacer es que nosotros no somos una familia perfecta, somos una familia que quiere ser santa. Que lucha también, tiene su lucha normal. Pero, pero, hombre, nuestros hijos pelean. Sí. Sí, lo normal. Lletas rabias, pataletas. Lletas rabias. Nos impacientamos también. También hay veces tenemos que luchar con la impaciencia. Todos tienen un ritmo diferente, que eso es uno de los temas que vamos a hablar en algún momento en los programas. Hay que saber discernir el ritmo de los hijos, saber que todos son diferentes, son distintos. Y, sobre todo, algo muy importante, que ustedes deben de tener paciencia con ustedes mismos. No se vayan a desesperar, porque muchas veces en estas charlas siempre buscamos un ideal, ¿cierto? Porque ponemos un ideal, pero no vayan a pensar que el ideal que ponemos se alcanza de un día para otro. Hay ideales como los libros que les estamos diciendo, como muchos métodos de los que les vamos a hablar. Algunos no funcionaron a nosotros. Puede que no les funcionen a ustedes, y puede que a nosotros nos hayan funcionado con unos hijos y con otros no. Pero en eso hay que tener paciencia, no se vayan a desesperar. Primero hay que confiar en la gracia. O sea, la familia que ora, que le pide al Señor la gracia, que le pide al Señor la ayuda. El Señor le va a ir proporcionando todas estas cosas. Pero tenga sin paciencia. Las cosas no les tienen que resultar de un día para otro. Los hábitos cuestan. Los hábitos son de día a día. Y ya, tenemos marcado el ideal, pero de ahí vamos a trabajar. Entonces, tenga sin paciencia para que no se me vayan a desesperar y no vayan a tirar la toalla. Vamos con calma, aprendiendo de cosas muy lindas, pero vamos construyendo ladrillito tras ladrillito. Entonces, bueno, yo creo que ya podemos, después de esta aclaración. Aclaración muy importante. Aclaración muy importante. Vamos a empezar con las preguntas. Ustedes van a seguir haciendo preguntas por el chat, especialmente de estos dos programas anteriores que tuvimos. Y en la medida de lo posible, lo que podamos responder, lo vamos a ir respondiendo. Y lo que no, o lo que sea muy largo, lo vamos a ir posponiendo para algún programa futuro. Entonces, adelante. Vayan escribiendo por el chat. ¿Qué duda? ¿Qué pregunta? ¿Qué tienen? Aquí les vamos respondiendo. Hay algunos que se están uniendo apenas. Un saludo a los de Guadalajara, a los de Ecuador. Ecuador. Muy bien. Entonces, empezamos a recibir las preguntas. Las dudas que ustedes tengan. No sé, de pronto, los temas que ustedes nos sugieran que podamos tratar en un futuro. Los iremos anotando. Les vamos a dejar unos dos minuticos para que ustedes pregunten y para poderles responder. Así que adelante. Adelante. Ahora, una pregunta muy importante que nos hacen es, ¿qué es para los hijos adolescentes? Que nos han hecho en las redes sociales y que nos han hecho en muchas partes. Hombre, literatura muy buena. Muy buena para los adolescentes. Que la vamos a ir compartiendo. Tanto para mujeres como para hombres. Tanto literatura espiritual como literatura de clásicos. Que tenían esa esencia cristiana y que se han dejado incluso de imprimir o se dejan de vender o dañan las versiones. Entonces, sí vamos a recomendarles muchos libros de estos. Para que puedan ustedes leerles o darles a leer a sus hijos. Bueno, por acá ya empezaron muchas preguntas. Vamos a empezar a responder. ¿Quién como Dios, cómo puedo ser si mi esposo no quiere participar en este tema tan importante? Yo creo que es una pregunta de mucha reiteración. A ver, yo lo primero que le diría es, toca rezar. Toca pegarse de santas como Santa Mónica, como Santa Rita. Creer un poquito en la gracia y que esto no se convierta en un tema de discusión para ustedes. Ustedes deben de saber que primero hay que cuidar el matrimonio para poder darse muy bien a los hijos. Si el matrimonio no está fuerte, los hijos van a sufrir. Y todo este tema de educación de los hijos va a quedar cojo. Entonces, evidentemente, tú tienes que confiar en la gracia y pegarte de los santos. A ser una novenita de Santa Mónica, una novenita de Santa Rita, de todas estas mujeres que lograron convertir a sus esposos. Y con mucho amor pedirle a la Virgen María su dulzura, sus formas. Porque si tú empiezas a pelear con él, a decirle, vea usted, que no se mete allá. Santiago y Lina nos están recomendando libros y todo. Y usted no se quiere meter, vea. Ah, no, 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 ahí se mete el demonio y esa no es la idea. La idea es que con paciencia, con amor, con oración y con la gracia, vayas siendo tú la miel que atrae la abeja a la colmena. Ten mucha fe y eso te servirá. Si mi esposa quiere decir alguna cosa. Sí, no, pues por ahora eso, confiar en la gracia, unidos en oración y irlo haciendo ella solita mientras se pueda y compartiendo ahí las cositas. Así no se una, pues hacerlo con los hijitos ella solita mientras tanto, mientras Dios va haciendo eso ahora. Bueno, me preguntan, para la lectoescritura, ¿qué nos recomiendan? Y desde qué edad han aplicado, ¿hay desde qué edad? ¿Han aplicado la pedagogía Waldorf? ¿La recomiendan? Pues bueno, ¿desde qué edad? Como decía, hay ritmos de ritmos en los niños. Y la recomendación es que según el ritmo del niño, mientras más rápido aprendan a leer, mucho mejor. Mucho mejor porque si ellos aprenden a leer rápido, se van a poder abrir a una cantidad de mundos, de aventuras, de... Pero eso se dará de acuerdo a la motivación que tú les des. Por ejemplo, lo que decíamos en el programa pasado, la cantidad de libros en voz alta que tú le leas y la cantidad de experiencia que él vea de una literatura buena, rica, que lo atraiga y que no lo canse. O sea, respecto a eso, ¿qué recomiendan? Sí, lo que decías de... Pues que es muy importante como motivarlos mucho para que sea algo que ellos les atraigan mucho y que no sea que, bueno, ya comprastadas, ya tienen que aprender a leer, entonces venga, siéntese, se va a poner a hacer esto. Yo creo que muchas veces se llega a otro extremo también a decir, no, que el niño hay que esperar, que tiene un proceso, y también alargan demasiado tiempo para que aprenda a leer. Entonces eso va también mucho pues como en la personalidad del niño. Hay niños que son muy de lógica y como que todo lo cogen muy rápido. Hay otros que son de mucho más tiempo, de tomárselo con calma. Entonces yo digo que lo de los ritmos es muy importante. Algo que ayuda mucho eso son los hermanos. O sea, cuando es el primero, pues le cuesta un poquito más, pero ya los otros, si uno ya tiene un hermanito que está leyendo y está muy empapado y lee toda hora, los otros hermanitos también como que ellos son como el ejemplo, entonces ellos se animan muchísimo y empiezan como a interesarse mucho más por la lectura porque ven a los hermanos ya leyendo. Entonces dicen, yo también quiero leer, y él cómo hace para leer eso. Entonces eso ayuda también muchísimo. Entonces sí, es poco a poco, si uno le ve el interés, ir mostrando palabras, palabras cortas, que escriban palabritas todos los días, cinco palabritas fáciles, de tres letras, o de cuatro letricas, palabras que ellos puedan, que mamá, papá, pues como ir empezando así. Lo de la pedagogía, no la conozco. Tendríamos que investigar esa tarea. Sí, yo he escuchado un poquito, pero nosotros utilizamos más lo que utilizan como los colegios donde están nuestros niños. Se utiliza más una pedagogía en la lectoescritura que es la del método DOMAN, que haremos un programita respecto a esto. Es un método que aprenden no los niños a leer silábicamente, sino a leer por palabras, y les ayuda a que sean más rápidos en la escritura. O sea, eso no quiere decir que si a tu niño le enseñaron a leer silábicamente, pues ya me tiré el niño, ya Dios mío, ya no va a aprender a leer. No. Quiere decir que hay métodos que favorecen más, pero no significa que si utilizaron otros métodos, el niño no vaya a poder a tener un grado de lectura como el que queremos. Va más en lo que decíamos en el programa pasado, en lo que nosotros lo acostumbremos desde niños y en el ejemplo que veían de los padres. Así que, si tú eres un padre que no eres muy lector, empieza también a leer libros que te apasionen, libros que te gusten, libros que te atraigan, y eso ayudará a que ellos vean el ejemplo en ustedes. Si de pronto no eres un buen lector, yo también te puedo recomendar algunos libritos con los que puedes empezar y que no los vas a querer soltar. Entonces, también les podríamos recomendar. Muy bien. ¿Quién como Dios, hermano, se puede tener más de tres hijos con cesárea? Bueno, sí, o sea, yo tengo, tenemos amigos que han tenido hasta ocho hijos por cesárea. Eso, pero ahí, ¿qué hay que hacer? Eso no lo define sino el doctor. Pero, ¿qué condiciones debe tener este doctor? Debe ser un doctor que sea provida, que sea católico, y que conozca todo lo antivida que se maneja en el campo médico. Entonces, nosotros acá en Medellín tenemos un doctor excelente que te puede decir si puedes tener más hijos o no puedes tener más hijos por cesárea. Porque si deben de tener un tiempo límite y luego ya... Eso, o si tienen que espaciar un hijo entre uno y otro. Entonces, él ya sabe, esa es la parte médica la que entra ahí, pero es un muy buen doctor. Saludos desde Marinilla. ¡Ay, saludos, vecinos! Me encantaría que publiquen videos sobre la educación en los niños desde un matrimonio católico buscando la santidad. Claro que sí, eso es lo que vamos a seguir haciendo. Publicando videos de educación de los hijos. Nos parece muy, muy importante. ¿Cómo ayudar a mis hijos a hablarles de los cambios de los tiempos en la escuela cuando en su adolescencia no creen que algo está pasando? Bueno, cuando ya son adolescentes la cosa se complica entre comillas un poco más, pero si tienen una buena familia sólida, eso les ayudará. Eso les ayudará. Y protegerlos con mucha oración y también darles buena literatura si a los niños les gusta leer. Lo otro muy importante es los amigos. O sea, tratar de que busquen, estén rodeados de muy buenos amigos, buenas amistades. Buenos vínculos de amistad. Buenos vínculos. Ahí la comunidad nos puede ayudar un poquito o tratar de que tengan jóvenes que también quieran ser virtuosos y quieren alcanzar la santidad. Tengo una niña de cinco años que ama mucho al Señor, pero le cuesta muchísimo el rosario e ir a misa. ¿No quiere hacerlo o ir? ¿Cómo combatir eso? ¿Cómo generar su deseo o motivarla? Adelante. Me va a mí de primero. Bueno, ahí quiere. Pues esa pregunta me hace acordar como uno de mis hijos que le cuesta también mucho, pero él apenas va para cuatro años y le cuesta demasiado. Entonces, hablo de lo que nosotros hemos tratado de hacer, porque al ser de pronto un poquito, él es de un temperamento así, de moverse mucho, le cuesta mucho quedarse quieto, como que no se concentra, piensa en ochenta mil cosas. Entonces, hemos tratado como de hacer paso a paso, o sea, a los niños que les cuesta mucho, pues primero, tratar de simplificarles un poquito más las cosas, como nosotros, ¿qué hacíamos? De pronto, imprimir algunas imágenes del rosario, que sea él el que les muestre en cada misterio. Entonces, él dice, bueno, este es el misterio glorioso, ¿qué pasó en este misterio? Y que él busque la imagen, como para que él de pronto entendiera un poquito más lo que se estaba haciendo, como hacer primero unas actividades por así decirlo, donde le puedan involucrar y ella de pronto se sienta un poquito más motivada, con imágenes o con rositas, hacer un rosario y que ella le pegue las rositas. Y nosotros lo que le decíamos era, bueno, vamos a hacer un misterio, ¿cierto? Pero un misterio bien hecho. Y vamos a hacerlo bien, nos vamos a sentar bien, vamos a tratar de dominar nuestro cuerpo y, bueno, eso es lo que nos ha funcionado, de pronto hacerlo así. Hay veces que él dice, lo va a hacer todo, bueno, vamos a hacerlo todo, pero cuando está así de pronto un poquito más, que le cuesta mucho, entonces, bueno, vamos a hacer un misterio. Y entonces él ya sabe y él dice, listo, es un misterio, entonces lo hace. En cuanto a la Eucaristía, lo mismo, de pronto explicarle un poco más la importancia, cómo tener todas estas actividades previas al ir a la Eucaristía para que de pronto se pueda motivar un poco más, porque muchas veces de pronto no son muy conscientes de lo que están haciendo allá o para qué van, entonces de pronto eso también los irrita un poco. También de pronto uno mirar un buen horario, porque a veces también escogemos horarios donde ellos ya están cansados, o están fatigados, o tienen sueño, o ya no se concentran, o ya quieren eso, otra cosa, entonces mirar, muchas veces funciona más bien en la mañana, hay gente que le funciona más llevándolos en la mañana, otros al mediodía, bueno, ya cada familia sabrá como un horario también que sea mejor para ellos, donde no estén demasiado cansados, porque a veces también uno sabe que los niños cuando están muy cansados se vuelven muy irritables, lloran mucho, o si se acostaron muy tarde y los hacemos madrugar, pues también les va a costar más, entonces como tener unas buenas disposiciones y bueno, irles explicando qué pasa en la misa, hacer un trabajo en casa también como una pequeña catequesis para que ellos vean lo bonito que es, ahora hay muchos recursos en YouTube, hay muchos videítos, la película del gran milagro, nos podemos sentar a verla, explicarles y esto de pronto los hace ver como uy, que es algo muy valioso, que hace parte de nuestra vida de familia, o sea, la Eucaristía es el centro de la familia y todos por eso vamos a misa el domingo porque vamos a una fiesta y nos vamos bien vestidos porque vamos a algo muy importante, o sea, darle como toda la catequesis pero también como mostrarle la felicidad que nosotros sentimos salir a la Eucaristía, que ellos vean esa alegría en nosotros y después de la Eucaristía vamos a compartir algo en la casa o salimos y nos comemos un helado, pues como mostrar que es algo que se vive en familia y que es muy bonito diría yo pues que son como consejos que les podrían ayudar hay varios puntos por ejemplo cuando cuando tienen hermanos cuando el niño es un hermano menor es muy importante vincular a los otros hermanos y explicarles que él tiene sus ritmos porque los hermanos inmediatamente van a empezar a mirar pero pero porque es nada más un misterio porque él sí se le puede dar algunas no sé como si puede hacer esto y nos toma a rezar todo el rosario hay que comprometer él está aprendiendo vamos a ayudarle comprometer a toda la familia y saber esto de los tiempos eso sí hay formas que van a ayudar a la piedad por decir algo a habituar a los chicos que en el rosario siempre se sienten bien eso les va a ayudar porque los niños con los hábitos van construyendo un molde en el cual la gracia va a entrar de una manera maravillosa entonces si el niño se enseña acostarse así adormirse así todos los rosarios o si tú lo acostumbras a que en las misas siempre se duerma o en el rosario siempre se duerma siempre se va a dormir va a decir el rosario la oración es para dormir y vamos a dar un mal mensaje todos los niños tendrán su ritmo pero hay que exigirles hay que exigirles su mínimo con mucho amor entonces siempre la forma sentarse bien ojalá con las manitos en el pechito algunas veces apresarán dos abrimarías con la mano en el pechito después la bajarán con mucho amor lo vamos adecuando lo vamos adecuando en la misa es muy importante que desde pequeños ellos aprendan que en la misa no se corre que en la misa no se llora que en la misa no se juega entonces vamos explicando desde pequeños así como ellos aprenden a comer van a aprender aquellos movimientos de piedad que le van a ayudar para toda la vida entonces por ejemplo en la misa ellos aprendan que hay que pararse cuando todo el mundo está de pie y se le dice al niño todos estamos de pie porque es una parte muy importante cuando estamos sentados sentados arrodillados arrodillados cuando se pone a llorar el niño lo sacamos le decimos en la misa no se llora mi amor lo calmamos lo volvemos a entrar y vamos generando estos hábitos para que la oración se les vaya siendo algo natural pero con estas formas cuidamos el fondo y lentamente como dice mi esposa les vamos enseñando lo lindo de la oración y vamos celebrando sus logros cuando el niño tiene cuatro o cinco años me resume un misterio bien muy bien mi amor excelente vamos a dormir vamos a hacerlo muy bien vamos a dar un pico la virgen maría debe estar feliz en el cielo tú sí puedes hacerlo le choca los puñitos lo motivas lo amas porque recuerden la norma que les hemos dado autoridad pero con amor si la autoridad no está con amor crea niños frustrados si el amor está sin autoridad crea niños débiles entonces autoridad con amor más o menos esos son los consejitos nos piden nos dicen que como como reunirnos como un momentico que que es esto se metió acá que es esto tan extraño un segundito que se había como desconectado ¿me escuchan bien? alguien que me vea una señita por ahí y me diga que ¿me escuchan bien? a ver, a ver no todo bien todo bien seguimos bueno me dicen por ahí que que cuando nos reunimos a orar juntos me parece muy buena idea que por lo menos una vez al mes nos reunamos a rezar a rezar por nuestras familias a orar si lo podemos hacer lo podemos hacer perfectamente entonces entonces sí vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo y vamos a reunirnos una vez al mes una vez semanal pues ahí miraremos y podemos reunirnos a orar por nuestras familias bueno muy bien siguiente pregunta a ver ¿qué piensan ustedes de ese tema que ha estado sonando mucho de educar en positivo? qué buena pregunta hasta qué punto podemos llegar con esa alternativa de educación pero miren educar en positivo desde que sea la parte de la motivación no está mal sabiendo que cuando un niño hace algo malo hay que decirle que lo que está haciendo está mal que no todo tiene que ser ay qué lindo véalo como le cortó el cabello a la hermanita qué es eso no, no, no hay que enseñarle al niño que hay cosas que están mal y hay cosas que están bien educar en positivo sí teniendo en cuenta que nosotros como católicos creemos en la doctrina del pecado original entonces los niños tienen pecado original es decir que tienen las consecuencias del pecado original lo digo mejor y esas consecuencias esas inclinaciones que nos dejó el pecado original es que el niño tiene inclinación al mal por el pecado original y esa inclinación al mal hay que dirigirla pero no se puede desaparecerla como decía un filósofo llamado Rousseau que decía que el niño eres bueno por naturaleza no el niño tiene unas inclinaciones que hay que saber direccionar y entonces educación positiva sí pero también teniendo en cuenta la autoridad que al niño hay que corregirlo yo se iba a decir yo pues que sincadenle el riesgo de perder autoridad porque muchas veces obviamente uno siempre tiene que mostrar lo bueno de todo y eso sirve mucho para motivar pero también cuando se debe corregir hay que corregirlo porque entonces siempre se debe corregir al que está errado y mostrar la verdad entonces muchas veces cuando se llega a todos estos métodos de disciplina positiva a veces también crean mucha fobia como el que no se puede decir no y satanizan el no y obviamente no todo ahora es uno ser negativo pero pues cuando uno necesita ejercer la autoridad pues no debemos de tener miedo a decir no y cuando es un no pues te dice no y ya y obviamente dando las razones y todo pero tampoco llegar al extremo de como tener ese miedo porque también se pierde en cierto sentido la autoridad muchas veces a veces hay corrientes ideológicas que hacen que el niño hay que acompañarlo y que los padres simplemente de estar ahí pero no intervenir que el niño se va desarrollando él va aprendiendo solo pero no o sea Dios también nos corrige y nos dejó los mandamientos y dijo no matarás no robarás en cosas tan delicadas en la moral entonces igualmente nosotros como padres que somos los reflejos de Dios también en ciertos momentos nos toca decir no y no tener miedo a decirlo porque Dios nos dejó esa autoridad sobre ellos y hay momentos en que hay que decir no así ellos no entiendan los argumentos o sea porque no en todos los momentos se tiene que se tiene que sí se tiene que convencer al niño porque puede que esté en una edad que en ese momento no lo vaya a entender o sea por ejemplo si el niño tiene 3 años y está parado en el balcón de tu casa y tú vives en un sexto piso entonces tú no y él está parado ahí a punto de tirarse tú no le vas a decir ay mira espérate un momentico yo te explico este balcón tiene 15 metros de alto por lo tanto si tú inclinas tu cuerpo el centro de gravedad de tu cuerpo va a hacer que te tires al abismo te pegue durito en la cabecita si me entendiste o no hay momentos en que tú tienes que decir bájate de ahí no te me trepes ahí y puede que el niño no entienda el porqué pero hay que enseñarle que no en ese momento al igual muchas veces en los adolescentes los adolescentes puede que no entiendan el porqué es un peligro para ellos el tener un celular en las manos unas redes sociales un tiktok cuántos daños hace en la pureza de los niños una mala imagen algo algo que que le puede hacer daño y que le hace daño para toda la vida y puede que él en la adolescencia diga que injusto vea mis amigos tienen celular y tú le des los 10.000 argumentos y esos argumentos no lo van a convencer pero hay momentos en que hay que decir mi amor no porque te amo y en esta casa no te vamos a dejar tener celular por ahora porque te amo después lo vas a comprender y estos son los argumentos y después lo vas a entender mejor pero en este momento es no entonces muchas veces no se tiene que explicar todo muchas veces se explica el niño no entiende sin embargo hay que decirle que no y muchas veces tú le puedes explicar él va a entender y va a entender las razones del porqué muy bien Santi ¿cómo hacer para que nuestros hijos nos escuchen? a veces no oyen pero no escuchan creo que nos pasa a todos en muchas ocasiones es de todos los días es de todos los días es un trabajo es un trabajo ahí hay que tener paciencia hay que yo no creo que no que no escuchen lo que pasa es que muchas veces están tomando el hábito y hay que tener paciencia y no nos podemos dar por vencidos nosotros o sea nosotros debemos de tener paciencia y perseverancia porque muchas veces nos agotamos en eso que queremos comentar entonces el niño no me come hombre hay que tener paciencia y seguir luchando hasta que el niño aprenda a comer porque si tú bajas los brazos el niño se va a quedar con un mal comer toda la vida ¿por qué? porque tú te rendiste no fuiste perseverante entonces hay que perseverar hay que seguir hay que insistir hay que volver a decir no nos podemos cansar miren si Satanás y el mal no se cansa de decir las cosas para hacernos pecar y no se cansa de tentar nosotros ¿por qué no vamos a cansar para decirle al niño que tiene que hacerle bien? no nos podemos cansar y tenemos que tener paciencia miren piensen mucho en Dios cuántas veces Dios nos ha dicho que hagamos las cosas bien y cuántas veces nosotros la embarramos ustedes se imaginan donde Dios se cansara dejaríamos de existir entonces tener esa paciencia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros también con nuestros hijos pero también tener la perseverancia de Dios Dios no se cansa con nosotros Dios no nos abandona Dios nos sigue diciendo lo importante de cumplir los mandamientos lo importante de la conversión lo importante de etcétera 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 muy bien Santi y Lina un consejo como explicar a mis hijos mayores de 8 y 6 años sobre temas delicados como ideologías que se están exponiendo en la sociedad miren que sean ustedes los primeros que les dicen antes que sus amiguitos en el colegio y antes que otra persona vacunar vacunar en el tema de sexualidad bueno ustedes conocen sus hijos no se les va a hablar una cosa que no esté de acuerdo a sus edades apto para ellos pero en ese tema que ustedes sean los primeros que amen que ustedes sean los primeros que se adelante y con toda la naturalidad con toda la naturalidad si mostrando como el plan de Dios y como el hombre lo ha deformado que se debe ver en ese sentido eso es un programa que se los prometemos porque eso tiene más de largo y de fondo y que se debe saber hacer pero sean ustedes los primeros que lo hacen sean ustedes los primeros que lo hacen con los niños adelante sin y vacunen todo lo que puedan porque Satanás les va a mostrar las cosas desde muy pequeños mejor dicho usted espera hasta los 2 y 13 años y ya se le ha adelantado medio mundo hay que tomar a los niños explicarles y hablar mucho con ellos porque uno a medida de lo que ellos le cuentan a uno uno también se da cuenta entonces bueno ellos empiezan a contar las cosas del colegio o que ese amiguito me dijo eso entonces uno también estar ahí escuchándolos mucho para saber también más o menos de qué se le puede hablar de qué es lo que le ha escuchado pero si primeramente uno estar muy atento seguirles explicando poco a poco pero son temas que hay que irlos tratando desde depende de las edades pero obviamente con el pasar de los tiempos hay que irlo trascendiendo más pero me parece muy bien y eso es un tema muy importante en las mamás que las mamás estén constantemente dialogando con el papá también pero la mamá que tiene un contacto más directo en la casa más directo con los chicos va discerniendo y eso hay que pedirlo el don de discernimiento el poder tener el tacto porque pueden haber niños con una inocencia tan linda que usted le puede decir cosas ya más grandecitos pero pueden haber niños hijos propios que usted los debe con la chispa más adelantadita y usted dice no, este niño hay que correrle y hay que hablarle ya entonces Dios va poniendo como los ritmos ¿qué libro me recomiendas para un niño de 7 años y medio que se frustra mucho cuando no ganan? eso es algo de trabajo nosotros también necesitamos uno sí, sí, sí hay hijos ven en ese caso es muy bueno por ejemplo los juegos de mesa donde se puede jugar en la familia donde ahí se ven los temperamentos de todos y eso hay que trabajarle hay que trabajarle porque hay niños que no quieren no quieren perder pero hay que saber algo no se puede matar tampoco el espíritu competitivo que es algo bueno o sea el querer el querer ser bueno el querer ser lo mejor el querer ganarnos por ejemplo el cielo hay que direccionar esas pasiones de niños son pasiones que usted tiene que mirar y direccionar bien y tratar de trabajarle nuevamente con paciencia a la primera el niño no se va a dejar de enojar o de entristecer porque no gana pero sí hay que seguir trabajando y trabajando y trabajando la misma persona nos dice que cuestiona mucho lo que los padres le proponen en cuestión de lectura para eso uno recomendarles es que sepan muy bien el gusto de sus niños por ejemplo si tú tienes una niña que le gustan las princesas búscale un libro que se vaya a acomodar a eso un libro bueno un libro de valores un libro católico pero que te hable del mundo que ella le atrae hay otra que le gustan las aventuras otro que le gustan las aventuras consigue buenos libros de piratas de aventuras en el mar de aventuras de guerras en la selva y hay una cantidad de libros para eso y los libros miren hay libros que se le leen a los hijos y hay libros que escogen los hijos para leer los dos son importantes voy a leer a los hijos los escojo para transmitirles en cambio los libros que ellos escogen para leer son los libros que les gustan los libros que ellos quieren los libros que ellos por decirlo así de una palabra muy colombiana se empeviculan con ellos entonces tú tienes que tener una buena referencia de libros para que ellos puedan escoger los que ellos quieran y los que ellos escogen muy bien mi hijo tiene tres años pelea con su hermanita de once meses ¿cómo no ayudaría a no sentir celos? bueno en este caso ¿tiene cuánto la vez? once meses pues el trabajo antes de que nazca la bebé como decirle que ya tú eres el hermano mayor obviamente las peleas pues que te dijera son cosas que van a pasar pero uno siempre debe estar de todas maneras insistiéndoles mucho en que los hermanos son un regalo de Dios ¿cuántas familias tienen no tienen son niños únicos y quisieran y desearían tener un hermanito para jugar para compartir juguetes pero son solos en su casa y pues eso yo les digo mucho a ellos eso ustedes pelean pero tienen quien jugar con quien entretenerse hay tantos niños solitos que no tienen ni siquiera con quien jugar y son todo un día solos en una casita sin hermanos obviamente siempre va a haber celos y ellos se van a comparar y se van a mirar pero es un trabajo que se debe hacer primero que también teniendo momentos con ellos aparte digamos con el mayor que se usa bueno sacar unos espacios donde la bebé esté dormida y se lo puedan salir con él llevarlo al parque o compartir un helado o algo donde él se sienta importante porque a veces como los bebés también demandan tanto tiempo pues ellos sienten como que bueno ya los papás pues mis papás ya se ocupan solamente de la bebé y yo qué todos los mayores que acaparan como toda la la atención de la familia o de los papás y pues ya cuando viene otro hermano ya se tiene que compartir esa atención es muy bueno como tener esos espacios donde se hable solo con él o se comparta así un juego de mesa una película como para reforzar ese vínculo y ellos sepan que igual los papás están ahí para él y que no van a estar simplemente a pesar de que la bebé tenga demanda mucho más tiempo pues ellos también pueden sacar ese tiempo para él para escuchar más atención y que le va a poder enseñar muchas cosas que puede lo pueden involucrar también ayudándolo ayúdame a hacer esto ven ayúdame a darle la comida sentir que pueden ayudar y que ellos ya son grandes pero pues las peleas siempre van a haber confrontaciones en el hogar porque pues son niños pequeños y no van a tener sus pero eso también puede ayudar un poco pero en eso hay dos temas muy importantes el primero enseñarles mucho a manifestarse el amor que se abracen entre manos que se saluden que se quieran que piensen en el otro pero eso también lo van a aprender si ellos se interese delante de ellos que mamá abra hacia a papá que papá abra hacia mamá que le diga cosas bonitas delante de ellos ustedes no saben eso como es lindo y como les crea una seguridad muy buena pero también tener cuidado porque muchas veces con los niños pequeños nosotros hacemos más fiesta que con los niños mayores entonces ellos están mirándolo todo mirándolo todo entonces dicen ay tan lindo el niño tienen que entender también que ellos pasaron de ser aquellos que alababan querían eran el centro de atención y ya pasó alguien a ocuparles ese lugar tenemos que cuidar mucho nosotros y también si le celebramos a uno una cosa al otro también celebrar la cosa que él no vea como esa diferencia que no vea una competencia sino que vea que papá y mamá nos quieren a todos los hermanos por igual muy bien qué comentario tienen sobre la homeschool en estos tiempos cuáles programas que existan nos recomiendan para hacer una homeschool a ver de recomendación no podría yo recomendarles porque tendría que entrarme a mirar cada uno de ellos pero la homeschool verdaderamente es una necesidad que nos va a tocar y que les toca a muchas familias incluso ahorita estamos desarrollando una de los colegios de sapiencia para poder entregarles el paquete completo de homeschool a todos los los de familia que siguen en casa que este es un trabajo que vamos a hacer este año pero hay muchas buenas no me trago a recomendárselas porque como te digo no las conozco ya es un trabajo como de padre y ustedes como padre de familia que se metan que vean la malla curricular pero que no tengan miedo no tengan miedo si no hay colegios en este momento buenos para meter a sus hijos es una opción es una opción ¿dónde puedo comprar los libros que nos han recomendado? nosotros nosotros nos la hemos rebuscado mucho porque en las librerías incluso uno va y venden solo resúmenes las imágenes pues no son las mejores hemos buscado muchos como por internet hemos buscado por internet algunos en anticuarias pero sí toca toca rebuscarse y mirar una muy buena versión las versiones que recomendamos sí pueden conseguir pero muchas veces hay que rebuscársela muy bien pero que yo que les diga en tal lugar no 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 eh 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 sí recubiéndonos por favor libros para adultos claro que sí incluso una de las ideas y el señor me da salud ustedes recién bastante por mí eh es hacer un club es hacer un club de lectura con adultos para poder leer libros bastante bien buenos para formación etcétera pero bueno todo depende de Dios están en manos de Dios eh eh y después a ver una consulta ¿qué libro de educación de los hijos recomiendan? por ejemplo de Editorial Palabra lo recomiendan ya tenemos tres hijas de tres dos años y una de ocho meses eh sí yo creo que sí hay libros muy buenos sí incluso bueno si no por edades el de cero un año es muy bueno el de dos a tres pues los de edades son muy buenos hay uno muy bueno de hijos autónomos a mí me encanta el libro es excelente da muchos consejos otra de la edad del despegue también de Editorial Palabra son libros muy buenos porque se hablan de muchos temas y dan como muchas muchos tircitos entonces sí el libro de Editorial Palabra es muy bueno más que todo los de por edades son muy buenos así es ¿a qué edad debemos empezar a hablar a los niños de ocasión sexual? desde pequeños de una forma natural por ejemplo nosotros teníamos puras niñas al principio tuvimos tres niñas y llegó el niño entonces alguien podría decir ay no Dios mío ¿qué hacemos cuando la niña vea en el órgano sexual masculino y cambiando el pañal y escondámelos? no de manera natural Dios alguna vez alguna preguntó papi ¿qué es eso? mami ¿qué es eso? a eso se llama penecito los hombres tienen penecito las mujeres vaginas ya ya eso es educación sexual y la naturalidad del caso y ya sin despertar ningún morbo ninguna cosa no hubo ningún problema es cuando nos encontramos todas las familias para rezar juntos ya les seguimos diciendo por nuestras redes cuando nos encontramos en qué plataforma consiguieron el gran milagro en youtube está cortada eso hay que rebuscarla también hay que mirar hay que rebuscarla buenas noches como padres qué podemos hacer para corregir un niño cuando se pone agresivo hay que mirar hay que mirar el por qué se está poniendo agresivo hay que mirar cuál está siendo el foco de la agresividad y ir trabajándole hablándole con mucho amor diciéndole los peligros del que sea agresivo las consecuencias del que sea agresivo y fijándote si de pronto no ha visto ejemplos de mucha agresividad eso puede despertar a ellos también la agresividad mirar también las horas de televisión a veces muchas veces de los programas uno no cree pero ellos como quieren imitar todo inconscientemente eso los pone un poquito más agresivos entonces mirar moderar un poquito las horas de televisión o los videojuegos violentos o si le está llamando la atención cierto yo creo que es mirar primero la raíz de por qué de pronto está así si la televisión las pantallas no ayudan mucho en eso yo sé que es difícil y tenemos que hacer un acto de virtud también nosotros porque es muy fácil tener un niño pegado en la pantalla para que no moleste y para poder hacer los oficios o para poder yo ponerme a leer es más fácil ponerle una película o ponerlo todo el día que vea televisión o que esté jugando videojuegos pero esto hace mucho daño hace mucho daño poner límite poner límite como decíamos en el programa anterior no significa que no podamos ver una película con nuestros hijos o de vez en cuando por lo menos una película buena no hay ningún problema pero cuando la televisión el juego de video la tablet todo esto se convierte en un hábito genera un vicio y eso sí hace mucho daño se me dificulta la autoridad con amor ¿cómo lograrlo? hay que trabajar a todos pero hay que trabajar en eso uno siempre entiende como a los extremos o a ser muy laxo o a ser muy duro entonces hay que pedirle al Señor la gracia la gracia porque hace parte de la virtud que nosotros debemos de buscar y tratar de alcanzar es bueno rezar el rosario el santo rosario así los niños estén dormidos siempre hay que adecuarlos a un hábito miren evidentemente si tú dejas para rezar el rosario con ellos a las nueve diez once de la noche pues los niños van a estar agotados y nadie y nadie va a querer que se están estando espérenme un segundito que vuelvo otra vez esa música rara ahí tres segundos no, ya entonces vea alguien recomendó una página que no quiero decir el nombre por acá para ver el milagro Marjorie Toro yo no la recomendé porque esa página es antipapa entonces no me gusta recomendarla porque se va contra el papa y esa página no la recomiendo entonces miren como les decía si ustedes dejan que el niño se quede hasta las diez once de la noche y agotado para hacer el rosario pues no va a funcionar hay que tratar de hacer el rosario temprano y para poder hacer todo esto que les estamos diciendo y si están más grandecitos hacer que luchen que se paren o sea que dominen su cuerpo que eso también les va a servir muchísimo para la voluntad ¿qué consejo dan o recomiendan para que los adolescentes se separen un poco de los aparatos electrónicos computadoras y celular? lectura y deporte lectura y deporte sí que se enamoren de un libro se enganchen engancharlos con algo que les apasione lectura de deporte artes música sí o sea otras cosas que aprendan sonora puede aprender lo que sea me interesa una clase aprender guitarra no sé pero y el deporte apasiona muchísimo es un deporte que le guste buscar algo que le guste hacer donde él se pueda enganchar bastante y de ahí un poco al lado todo eso y tiene límites y tiene límites en la casa y ahí el papá es donde tiene que entrar con la autoridad con amor pero con la autoridad o sea también si el papá está dejando que el niño esté en las redes sociales en el computador y todo eso todo el día hombre hay falta papá hay falta hay falta que el papá ponga normas ponga límites como les decía como lo hace Dios como lo hace Dios qué opinan sobre el método Montessori para la crianza nos parece un método perverso perverso por lo siguiente el método Montessori Montessori no creía en la doctrina del pecado original creía que los niños eran buenos por naturaleza entonces que debíamos de buscar esa bondad en ellos entonces eso se aleja de la doctrina católica ya desde ahí el método se desprende a cometer unos errores garrafales y está muy ligado al constructivismo que es relativista los niños no cada uno tiene su verdad y cada uno construye su verdad entonces no es un método que para nada nos gusta por los daños que hemos visto desde la parte educativa que le han hecho a los niños ¿cómo hacerle caer en cuenta a papás que le dejan a niños de dos años el celo? muy difícil muy difícil lo primero es que hay que convertir a los papás cuando el papá entiende lo que es el espíritu del mundo lo que es el espíritu de la conversión va a comprender más esto si el papá y la mamá no están convertidos esto no lo van a entender muchas gracias a Tilina por sus consejos y los libros que nos han recomendado estamos leyendo en familia el libro de Flora y Helio y estamos súper emocionados todos es un libro a todo lo emocionante es increíble ese libro es impresionante y para hablarlo en familia para dialogarlo con ellos para todo lo que pasa con las aventuras del capitán Pablo de Flora de Helio de todo lo que se da del matrimonio de Flora del milagro de Helio de la vocación de Helio de nada no 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 eso es maravilloso muy bueno yo les expliqué sobre el tema del martirio pero quisiera hablarles más de ese tema si hay muchos libros de santos Santarcisio la vida de Santarcisio la vida de Santarcisio la vida de Santarcisio hay que buscar puras vidas de santos mártires vidas de santos que las hay muy muy buenas muy bien hay preguntas que se han repetido vamos a hacer dos preguntitas más y terminamos sería perfecto el club de lectura como motiva de mi especial ya hablamos de eso recomienda ponerles cánticos de la vaca lola o la granja o con el horno que dices si si pues ya cada papá mirará que le pone pues lo que decimos es el tiempo que no sea mucho y que sea pronto en un lugar donde ellos no tengan acceso a estar tocando ni manipulando para que no se metan en algo sino que sea la mamá que tenga el control y modere digo que entre menos poquito tiempo le pongas muy mejor y si son muy pequeños tratar en lo posible de no o que las escuchen y mirar las canciones antes porque muchas las canciones de esas son son delicaditas pero pero las la vaca lola la vaca lola tiene tiene cabeza y tiene poeta y hace mojo pues esa canción no tiene nada de raro pero que no se convierta en un hábito en ellos ¿cómo hacen para cumplir con las responsabilidades diarias y movimiento teniendo en cuenta que se tienen niños pequeños como en mi caso 8, 6, 3 un año y estoy embarazada bueno pues esto es tema del movimiento pero les digo por eso el movimiento tiene un ritmo para los matrimonios los matrimonios solamente deben de ir una vez a formación y otra vez al grupo de oración y y que si tenemos que ser no dejar de ser misioneros pero sabemos que por eso hay pocos días a la semana en que tenemos actividad para poder nosotros días poner todos los hábitos y poner todos los horarios y eso sí tener hábitos horas fijas y horarios fijos para que puedas funcionar mejor todo ¿cómo conciliar el ser una familia numerosa y organizarse para sacar tiempo para la oración y el rosario y todas las demás actividades diarias como les decía orden hábito todos los días lo mismo a una misma hora organizarse bien y el tiempo les va a funcionar lo que pasa es que si no se organizan entonces una familia numerosa y por ejemplo todos acostándose en tarde nueve diez de la noche ahogan el matrimonio y va a ser un problema para los mismos niños para los mismos niños bueno muy bien no vamos a dejarlo hasta ahí una hora de preguntas y respuestas que lindos han sido muy fieles y se han mantenido aquí entonces bueno vamos a estar por estos medios hablándoles ayudándoles montando programas estén muy atentos y vamos a hablar juntos nos parece muy buena la propuesta entonces lo siguiente vamos a hacer un rosario todos juntos para entregar nuestros hijos nuestros matrimonios al Señor y para entregar todos estos programas de educación que vamos a tener como les decimos no nos las sabemos todas pero entre todos vamos tratando de buscar lo mejor para poder atender este llamado tan lindo que nos ha dado Dios de la educación de nuestros hijos una palabra una palabra no gracias por las preguntas porque también aprendemos muchísimo y bueno esperamos que nos sigamos encontrando y muy bueno hacerlo del rosario muy bonito también tener esos espacios para orar por las familias que ahora están tan atacadas por los hijos por los que están lejos de ellos y por los que están acá para que el Señor les conserve la conversión o sea hay mucho por qué orar y muy bonito también que nos podamos venir como familia a rezar por nuestras familias y por nuestros por último les pedimos que si no están suscritos al canal se suscriban le den click a la campanita le den click a me gusta porque si tú le das click a me gusta y yo tú voy a recomendar estos programas a muchas más personas y que los recomienden bastantes para que podamos hacer mayor bien a mayor número de familias que Dios les bendiga y le agradezco que esté con ustedes chao chao para todos Dios les bendiga y le den click a me gusta